Esta es la combinación perfecta La salsa y el guaguanco Fue en África que nació, con el esclavo llegó Mi tremendo guaguanco La salsa también nació, son montuno a Nueva Gion Al mundo entero le entregó Fue en África que nació, con el esclavo llegó Mi tremendo guaguanco La salsa también nació, son montuno a Nueva Gion Al mundo entero le entregó En África nació la rumba Y el guaguanco Y de Nueva York para el mundo, la excelencia llegó En África nació la rumba y el guaguanco Y después llegó la salsa para darle más sabor La salsa que yo te traigo es para que goces sabroso En África nació la rumba y el guaguanco Y después llegó la salsa para darle más sabor La salsa que yo te traigo es para que goces sabroso No te metas con mi ritmo Te juro para mío que este ritmo es meloso Oye, ahí los traes, los metales del sabor En África nació la rumba y el guaguanco Y después llegó la salsa para darle más sabor En África nació la rumba y el guaguanco En África nació la rumba y el guaguanco Y después llegó la salsa para darle más sabor Vinieron los envidiosos para chantar el torqueta No los dejaremos nunca Con corazón y pa'lante seguiremos la puerta En África nació la rumba y el guaguanco Y después llegó la salsa La salsa Los metales De Nueva York para el mundo En África nació la rumba y el guaguanco En África nació la rumba y el guaguanco Y después llegó la salsa para darle más sabor Enseñados bailadores La salsa y el guaguanco Siente ritmo musical Los salseros son mejores La salsa y el guaguanco Siente loco voy a hacer eco La salsa y el guaguanco Siente la que está joven Venimos de Nueva York La salsa y el guaguanco Compartiendo pa' mi gente En cadencia, ritmo y sabor La salsa y el guaguanco Esta es la salsa rumera Gente todas la mejor La salsa y el guaguanco Esto es pa' ti bailador En África nació la rumba 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 En África nació la rumba